Ando, rodando, por mi camino buscando, puertas abiertas, señas que me hagan ver, parques, bares, camas, trenes y luces. Quebracho fue designada como la segunda parada donde los marcheros van a pasar la noche. En este lugar se produjo la revolución de Quebracho a finales de marzo de 1886, donde se enfrentaron tropas revolucionarias formadas por blancos y colorados contra las fuerzas del gobierno de turno. Quien estaba al mando del gobierno en ese entonces era Máximo Santos, que fue conocido por llevar una mala administración y un desorden económico. Sumado todo esto a violaciones contantes a la constitución y represión del derecho de libertad. Este panorama llevó a que se diera la revolución, este enfrentamiento y a su vez conocido esta zona al norte del departamento de Paisa Norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro momento que tiene la marcha es la noche. Se hacen campamentos, fogones, donde se come, se baila, se canta y se comparten momentos muy lindos. Así que seguramente, al igual que todas las noches, vamos a tener una muy buena fiesta. El evento es la reunión, tanto juntos. Nosotros ya llevamos varios días en marcha, arrancamos el lunes de Mercedes. Hemos pasado temporales, hemos pasado frío, mojado. Pero venimos disfrutando y tratando de inculcarle a los niños, a los gurises jóvenes, que sigan esto. Que esto es lo más sano, lo más lindo que hay. Acá vienen los niños que hicieron toda la redota. Pienso que decárselos es una cosa muy difícil. Hay que hacérselos vivir para que realmente lo vean. La marcha, obviamente, que tiene que tener su representante. Cada parcería presenta a una postulante y es en este lugar en el que se elige a la reina del encuentro del patriarca. Primera princesa se llama Patricia Urmendi. A ver el coro que dice Patricia, Patricia, a ver, a ver. Reina de la marcha, décimo encuentro con el patriarca, el meseta de Artigas. Desde Paisandú, capital del artiguismo, esta noche, reina Agustina Asturneada. La historia es larga y son uno de los primeros que salieron a mi aparcería, que es la del Kewai. Que salió al principio de Arbolito, solo ese. Y se llamaba Cerro del Kewai. Sí, más viene por familia de mi hermano, que empecé a venir y hace de los cinco años que vengo. Pero no a caballo. ¿Cuánto te diste? Dieciséis. ¿Qué te gusta desde la marcha? Andar a caballo y con mis amigos de la postulina. La llegada con todo ese público, esa gente que se está aplaudiendo y que te está mirando y que vos sentís que sos importante y que en ese momento sos vos y el caballo.